Te invitamos a formar parte de una gran red de relaciones en donde podrás potenciar tus ventas a través de la venta online. La venta online es una herramienta que hemos desarrollado para estar conectado con tus clientes, guiarlos y así potenciar tus ventas en cada ciclo. Tendrás tu propia tienda dentro del sitio oficial de Natura. Es muy simple. Ingresa en www.natura.com.co Arriba, haz clic en Consultor, Quiero ser consultor digital. Te direccionará a un formulario de registro en donde le darás nombre a tu espacio y completarás tus datos personales. Recuerda que la dirección de correo electrónico de registro debe ser la misma que usas en Mercado Pago. Para finalizar la carga del formulario, deberás aceptar términos y condiciones, tanto de Natura como de Mercado Pago. Una vez completo, pasarás a crear o vincular tu espacio a una cuenta de Mercado Pago, donde recibirás tus ganancias por las ventas. La dirección de correo electrónico del registro del panel debe ser la misma que usas en Mercado Pago. Es muy importante que verifiques la cuenta de Mercado Pago que está siendo asociada a tu espacio digital, ya que allí recibirás el dinero por tus ventas. Al finalizar el registro, deberás esperar 24 horas para ver tu espacio habilitado y poder empezar a vender. Contarás con un panel de negocios donde podrás personalizar tu espacio, ver tus ventas y actualizar tus datos y contraseña. Te recomendamos colocar una foto personal dentro de tu panel para que tus clientes puedan identificar con mayor facilidad tu espacio. Además, contarás con tutoriales e imágenes para capacitarte y potenciar tu negocio. La venta online tiene muchas ventajas para ti. No tiene costo de mantenimiento alguno. Ampliarás tu red de relaciones. Podrás ofrecer y vender los mismos productos con descuentos únicos. Podrás vender a clientes en todo el país. Cada uno de tus clientes hace su pedido en tu espacio, paga con el medio de pago que selecciona y recibe el pedido en su domicilio. Recibirás una comisión por cada venta que se realice desde tu espacio digital. Venta online. Una herramienta más para tu negocio.